Me comentan que ya tenemos en vivo a Salvador Nastrala vía llamada telefónica. Creo que está en Tegucigalpa, no creo que se hayan ido todavía a la luna de miel, pero que lo confirme él mejor. Hola, muy buenos días, Salvador. Es un gusto saludarlo. Buenos días, Sammy. Buenos días a las personas que te acompañan ahí en el set de Bienvenida a la Mañana. Es un gusto, Salvador. No escuchamos... Vamos a ver si le subimos, muchachos, por favor, al retorno, porque no escucho bien a Salvador. Usted nos escucha bien, Salvador. Buenos días. Yo los escucho perfectamente. ¿Cómo está? ¿Qué se siente? Felicidades. De su boda. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por sus felicitaciones. Y, bueno, me siento muy contento por este nuevo paso que he dado en mi vida, que se demoró tantos años este paso, pero que finalmente lo hemos dado. Y muy alegre por lo que ha pasado. Y no esperaba que hubiera una reacción tan grande de la gente a través de las redes. Y la verdad que fue algo que teníamos pensado hace muchos meses, pero que al final no se pudo llevar a cabo como nosotros hubiéramos pensado, con una fiesta como las bodas normales a las que pueden asistir 500 personas o algo así, porque empezamos a hacer una lista y la lista era interminable. Y entonces, a raíz de eso pensamos que lo mejor era hacerlo solamente civil y realmente ayer no había ningún invitado. Solamente estaban mi familia, que somos cinco, y la familia de Iroshka, que son 16, y el abogado y los dos testigos. Muy buenos días, Salvador. Le saluda Lovely Granados. Y, pues, yo le quiero consultar. Esta boda, que vemos que Iroshka aclaró que su relación era de ya tiempos, ¿tiene que ver porque ella quería ser parte del Miss Universo? Porque sabemos que para ser parte del Miss Universo no podía estar casada. ¿Por eso pusieron su boda o eran planes que ya tenían previsto desde hace mucho tiempo atrás? Bueno, eso sí influyó cuando ella ganó el Miss Honduras. Se retrasó la boda. O sea, de ahí pensamos que tenía que ser después del concurso. Así que sí, sí, en parte es cierto. Eso que ella fue electa Miss Honduras, lo tuvimos que atrasar. Salvador, ¿por qué Iroshka el BID? Bueno, nosotros lo seguimos desde hace mucho tiempo, no solo nosotros. Todos los hondureños lo siguen a usted. Tantos años de trayectoria en televisión. Una persona que mucha gente tiene depositada su fe para que saque el país adelante. Muchísima gente que sigue el partido anticorrupción, de lo cual usted es el líder. ¿Por qué Iroshka el BID? Tantas mujeres han estado rodeadas a lo largo de los años, alrededor de su presencia en la televisión, en todos lados. ¿Por qué ella específicamente? Yo creo que Dios pone los caminos en frente de la vida de uno. A través de mucho tiempo yo estuve rodeado de muchas mujeres. Me acuerdo que la señora Norma de Funes, que fue la señora con la que trabajé muchos años en la organización del Miss Honduras, me dijo antes de morir, hace ya bastantes años, yo estoy segura que usted se va a terminar casando con una amiga Honduras. Pero yo, yo la verdad dije, no creo. Pero, para que mires que la gente mayor tiene buenas visiones, yo creo que la razón por la que me casé con Iroshka Iroshka se debe a que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella durante cuatro años, desde que la conocí en marzo del 2012. Tuve la oportunidad de partir con ella y en los últimos tres años ella ha sido administrativamente mi asistente en el trabajo, no solamente trabajo como modelo, sino que también en la parte administrativa. Entonces, casi tuve la oportunidad de darme cuenta de cosas que uno normalmente cuando va, por ejemplo, a un concurso de belleza o cuando trabaja en eventos, que ha sido gran parte de mi vida, uno no alcanza a conocer a las personas a fondo. Y pienso que ella es la persona, puesto que tuve la oportunidad de conocerla. O sea, yo siempre decía, me gustaría casarme, pero no tengo tiempo para tomar una decisión tan importante porque no puedo dedicarle tiempo. El matrimonio es algo para poder decidir un matrimonio, uno tiene que dedicarle tiempo a esa decisión. Y al final, durante todos estos cuatro años, yo estuve con una relación muy cercana a ella y me pude dar cuenta de los valores de ella, de sus convicciones, de su ética y asuntos que para mí fueron claves para poder tomar la decisión. En el pasado yo conocí mujeres maravillosas también. Y yo dije, cuando las vi, seguro que con esta muchacha podría llegar a un matrimonio, pero la miré un día o la miré una semana. Y en el trabajo mío, como ustedes saben, uno cambia de ambiente, de grupos de personas con mucha frecuencia. Hoy estás con unos, mañana estás con otros. Y a la vuelta de un tiempo decís, Puchica, ¿y qué se hizo Claudia? ¿O qué se hizo tal persona? Y son personas que pudieron ser, pero que no tuvo el destino, la posibilidad de colocarlas cerca de mí. Por eso yo pienso que es Dios el que te va abriendo los caminos. Salvador, vemos que Hiroshka, a pesar de que es una mujer bastante joven, tiene casi sus mismas ideologías, piensa igual que usted, ha trabajado duro por cuatro años junto, bueno, a su lado, pero le pregunto, ¿hay planes de tener hijos? Salvador Narrala, que es un hombre ya bastante mayor, ¿tiene sus planes o metas un hijo próximamente, Salvador? Mira, yo toda mi vida evité dejar embarazadas a mis parejas. Ahora no voy a tomar ningún tipo de precaución para eso. O sea que si ella queda embarazada, pues será una obra de Dios y vamos a tener hijos. Yo espero poder tener hijos. No creo que mi edad influya para eso, porque la verdad que si la edad influyera para eso, hace rato que me hubiera retirado del trabajo y no tendría la actividad que tengo permanentemente. Yo físicamente, gracias a Dios, me siento muy bien. Así que sí voy a... no voy a impedir tener hijos. Salvador, le hago una consulta. Es una consulta necesaria porque en las redes lo ha dicho la gente. Y usted sabe cómo se maneja este tema de las redes. Le hago la consulta porque seguramente mucha gente lo tiene en mente, aunque probablemente ya sea la respuesta. ¿Está embarazada ahora, Iroska Elvir? Muchos dicen que ustedes han tomado la decisión de casarse porque ella ya está embarazada. De hecho, hay gente que comenta que le ven que ha aumentado ella un poquito de peso probablemente por producto del embarazo. ¿Es cierto eso? Que yo sepa, no. El problema de ella es que ella estuvo muy delgada para el mismo universo y para el mismo universo alcanzó unas medidas espectaculares en diciembre. Después de eso, yo veo que come igual que yo. O sea, no... No, no, no. O sea, que sería una sorpresa si, pues, hoy más tarde Iroska le dijera Salvador, estoy embarazada porque vemos que usted desde el momento que decide casarse con ella ya está pensando en que no va a impedir un embarazo, que ella es la mujer idónea o la ideal para estar a la par de Salvador Narrala. Yo no quiero decir que ella es la única persona que podría tener un hijo de Salvador Narrala. O sea, no quiero discriminar a muchas mujeres que yo conocí y con las que tuve algún... que fueron mi pareja durante todo este tiempo. a pesar de lo que siempre los medios de comunicación trataron de dar a entender lo contrario. Pero si se da la situación porque una vida es algo que uno no... Yo no me atrevería, por ejemplo, a tener un aborto. Si se da la posibilidad, bienvenida. Son cosas de Dios. O sea, siempre yo pensaba cuando yo me case tiene que ser algo divino porque la mujer con la que me case me va a dar mis hijos. Yo me siento muy orgulloso de que no tengo ningún hijo. Jamás tuve un hijo y por eso es bueno. Con respecto a la otra pregunta que me hiciste sobre la parte política de ella, ella, antes de ser del PAC, ella fue del Partido Liberal. Ella participó en el Partido Liberal desde que tenía 18 años tomó cursos dentro de la juventud liberal, pero cuando me conoció a mí hace cuatro años se dio cuenta que lo que nosotros pretendemos hacer es totalmente diferente a lo que han dado a conocer los nacionalistas y los liberales con sus ideologías neoliberales. entonces ella, una persona con sus convicciones preparada en la parte política y ha tomado cursos en la Fundación Neumann, en la Fundación Evert y me ha ayudado en la parte política durante estos cuatro años también está al tanto de los problemas nacionales y eso es una cosa que probablemente ayudó para que yo tomara la decisión de estar viviendo con ella por el resto de mis días. Salvador, necesitamos detalles de la luna de miel. ¿A dónde se van de luna de miel, Jan? Porque yo estuve leyendo por ahí unas declaraciones suyas y usted decía que se van a casar antes de Semana Santa para aprovechar las vacaciones obviamente y agarrar para un buen destino. ¿Van a ser turismo interno, una luna de miel a nivel interno del país o se van para el extranjero? Vamos a... Mira, yo he pasado todos los años mi Semana desafortunadamente el 25 de marzo que es el Viernes Santo hay un partido muy importante de Honduras contra El Salvador en El Salvador. En el Cuscatlán. En ese partido tengo que estar porque o sea para mí los feriados y eso no están por encima de mi vida personal está por encima de mis obligaciones y ese ha sido uno de los grandes problemas de la vida. ¿Cuándo sería la luna de miel? Entonces lo que decidimos fue viajar el otro jueves para una semana en un crucero por el Caribe y luego estaré aquí de regreso estaremos de regreso aquí el 24.